Y hay imágenes de último momento para mostrarles en lo que fue el ataque al mural de Di María. Hoy contábamos acerca de lo que ocurrió en este lugar, donde hay un mural al campeón, Rosarino, Angelito Di María, en el club El Torito. Y en estos últimos minutos se conocieron estas imágenes. Así actuaban estos hombres, algunos a pie, otros aparentemente a bordo de una bicicleta. Este es el momento en el que arrojan estos papeles, ¿no? En tono burlón acerca de lo que ocurrió con Rosario Central, pero haciéndose esa pregunta, ¿no? ¿Vas a volver a Rosario Central? Bueno, este es el momento en el que tiran estos panfletos y donde también quedan registradas las personas que vandalizaron el mural de Angelito Di María, allí en las inmediaciones del club El Torito. Estamos trabajando desde el lugar con nuestra compañera Gabriela Peralta. Gabi, bueno, videos que se acaban de conocer en los últimos minutos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para todos. Sí, son videos que en exclusiva podemos compartir respecto a lo ocurrido anoche, hacia las 23.30 horas, casi la medianoche, cuando se observa al menos a tres jóvenes llegar hasta aquí con este fin, el de arrojar los panfletos y generar daño. Y creo que estas imágenes son también importantes porque muestran la actitud de estas personas, que son adolescentes, me atrevería a decir, no son personas muy adultas, muy mayores, pero que en todo momento se están registrando con un celular sus actos. Entendemos que evidentemente del lado contrario, es decir, desde la esquina, también vino el grupo que generó el daño sobre el mural. La función que tenían estos tres jóvenes que se observan allí en pantalla es la de arrojar los panfletos y registrar fílmicamente esta acción que estaban llevando a cabo. Esto también lo destacamos, porque ¿con qué fin hacen esto? ¿Con el fin de quizás demostrar que realizaron esta acción, como ha pasado en otras oportunidades? ¿A alguien que los ha enviado, que ha aportado el dinero también para realizar esos panfletos y para otorgarles la pintura con la que terminaron generando esto? Es la pregunta que surge al ver estas imágenes. De todos modos sabemos que la Fiscalía está trabajando, no solamente con esas imágenes de cámaras de videovigilancia, sino también con aquellas que corresponden al Estado y que entendemos que tienen que haber registrado el accionar de estas personas, que evidentemente llegan hasta aquí en compañía de alguien que pudo aportar estos elementos y fundamentalmente trasladarlos. Pensemos, tachos de pintura que tienen un peso considerable, que no pueden ser llevados simplemente por un grupo de adolescentes, con lo cual probablemente estemos hablando de un vehículo que traslada esto para que los jóvenes lleven a cabo esta acción. Es la imagen más fea la que tenemos para compartir con ustedes, pero también podemos compartir otra, que es la linda, la del Torito, el trabajo que realizan desde hace muchísimos años y ese trabajo fue el que llevó a jugadores como Ángel Di María a llegar a lo más alto y son un orgullo de la ciudad. Y no me refiero solamente al club, sino también a todos sus integrantes, aquellos que la siguen peleando y que a pesar de este daño que aún podemos observar, siguen mirando en alto a los jugadores que están aquí, como todos los días practicando deportes. Y estamos junto a Germán, el presidente, que la viene peleando hace un montón, que la verdad que también es un emblema para todos aquellos que aman el deporte, porque lo hace a pulmón y porque ama sin duda esta actividad. Que me decía, vamos a recuperar todo esto, Germán, a ver, decime, ¿cómo lo recuperamos? A ver, estuviste ya trabajando sobre ese tema. Bueno, buenas noches a todos, gracias por venir. Bueno, hoy nos toca esta parte, así que triste, pero bueno, se sale, se sale adelante. Hoy estuvimos limpiando un poco, con sintéticos, así que el trabajo es bastante lo que hay que hacer acá. Pero bien, bien, todos los chicos del club estaban preocupados y me decían, ¿cómo lo vamos a dejar acá a Ángel? Así que ese era el tema, viste, con la inocencia de los chicos del club. Te da esa fuerza como a decir, mirá, este nene está preocupado por la cara, no por todo lo que pasó. Entonces ahí está el mensaje que tenemos que seguir adelante, esto es algo que duele, pero bueno, es parte de todo esto, así que... Y en ese sentido, esta mañana yo te escuchaba y digo, sos el primero también en poner paños fríos, junto al intendente de la ciudad, que también hizo referencia a lo ocurrido, decir, a ver, este es un hecho vandálico del folclore. Decimos, el folclore tiene que ser divertido, tiene que ser entretenido, tiene que tener que ver justamente con eso, con reírse un poco. En este caso no nos estamos riendo, no nos parece divertido a ninguno, o sea, del cuadro que sea, esto no es algo para divertirse, muy por el contrario genera un daño. Sin embargo, vos decías, esto se puede recuperar, lo vamos a poner todavía mejor. A ver, ¿qué están pensando en hacer con el mundo? No, no, bueno, primero agradecer al intendente que se comunicó a los 10 minutos que pasó todo esto. Mañana viene gente de la municipalidad, a ver, dan una mano, porque no somos expertos en esto nosotros. Estamos improvisando con lavado y todas esas cosas, pero se necesita gente con experiencia, así que mañana vamos a ir por ese lado. Así que, no, no, vamos a dejar como estaba, lo vamos a dejar reluciente, un ícono acá en la ciudad. Zona Norte se identifica por el Club Torito. Nosotros tenemos un sentido de pertenencia muy importante. Siempre decimos que somos la pasión de barrio que alcanza el mundo por Angelito, un chico que era de barrio, que llegó a los más altos. Hicimos el mural cuando a Angelito las cosas no le andaban bien. Después tuvimos la gracia que salieron campeón de la Copa América, después la Copa del Mundo. Entonces todo este es un símbolo, este mural, porque se hizo cuando las cosas andaban mal. Entonces, después vinieron todas esas cosas lindas. Y lo vamos a seguir, lo vamos a seguir arreglando, lo vamos a seguir trabajando, como a veces nos pasa, no es solamente esto, muchas veces hemos sufrido hasta hace poco robos, que nos han robado prácticamente todos los implementos deportivos para arrancar, con más de 600 chicos ya jugando, nenas y nenes. Entonces, el trabajo en un club de barrio es muy fuerte y tenés que vivirlo con mucha pasión, porque tenés que dejar tiempo de tu familia, tenés que dejar tiempo de trabajo, de todo, tenés que dejar para seguir adelante. Entonces, esto es un bueno, un dale, dale que seguimos. No hay mucho. Belén, mirá, y te cuento que realmente ilumina el barrio el Torito. Y no es una forma de decir, porque no solamente tenés el club en el lugar histórico, como siempre, con su luminosidad para que los chicos practiquen deportes, sino que si mirás para el lado contrario, han sumado también canchas donde también se sigue entrenando, hace minutos terminó un grupo, en el lateral otro, has cambiado hasta la fisonomía de este barrio, que recordarás, en otras épocas era como un barrio alejado, donde no había muchas posibilidades. Acá los chicos tienen la camiseta puesta y la verdad la posibilidad de hacer deportes. Te dejo en contacto con Germán para que puedas preguntarle también respecto a estas actividades. Gracias, Gaby. Bueno, y mientras vos ibas relatando, ¿cómo te va Germán? Buenas noches. Entonces, vemos un barrio... Hola, ¿qué tal, Belén? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿De acuerdo? Como iba relatando Gaby también, un barrio totalmente iluminado, ¿no? En consecuencia también de lo que iba mencionando Gabriela desde el lugar. Ilumina lo que es la zona. ¿Qué es lo que creen ustedes? Esto fue gente del barrio, personas conocidas, ¿vieron el video y cómo les impactó? ¿Creen que puede haber sido gente que vino de otro lado encargada? ¿Qué suposiciones tienen hasta el momento, Germán? Mirá, yo con estas cosas vos no le podés ya la culpa a nadie porque en sí no sabemos quién puede haber hecho esto. Lo que vimos en los videos que son unos chicos que han venido en bicicleta y han hecho este daño. Pero bueno, yo creo que ha tenido otra ayuda de otra gente porque trae tarro de pintura y hacer todo esto en movimiento. Pero bueno, lo sucedido ya está hecho. Hay que seguir adelante en estas cosas y vamos a estar remarcando el dolor todo el tiempo. Ya está, esto ya pasó, hay que seguir. Estamos acostumbrados un poco hasta la adversidad a seguir adelante de mano en un club de barrio que la gente y los clubes que me están escuchando saben lo que es remala todos los días. Sí, totalmente. Así que bueno. Es triste porque... Sí, decime. No, no, sí, nos quedamos con esto que decías, no es triste porque por supuesto es el símbolo de ustedes. Decías que se comunicaron desde la Municipalidad de Rosario, les van a dar una mano con lo que se necesite, digo, si hace falta pintura, digamos, dinero que por ahí tengan que erogar ustedes del club y no lo tengan. Digo, ¿la Municipalidad se ofreció en este sentido? Sí, sí, me llamó, sinceramente tengo que agradecer porque me llamó en persona el intendente, me llamó él y se puso a disposición. Mañana viene gente de la Municipalidad a mirar para darle una mano, así que agradecido, agradecido, como ya te digo, ojalá que la experiencia de ellos se pueda arreglar esto lo más rápido posible y bueno, para que los chicos vuelvan a tener esa identidad y sentido de pertenencia con la cara de Ángel en cada entrenamiento que viene y el punto turístico de la ciudad, acá viene mucha gente, vienen de toda la ciudad, vienen de distintas partes del mundo, una comitiva hace poquito vino de la Benfica, pasó de Francia, todos los lugares que él jugó, entonces nosotros es un orgullo que un club de barrio de Rosario que tenga esa trascendencia a nivel mundial y todo agradecido a Angelito de María, sinceramente. ¿Y hubo otros antecedentes no hace mucho tiempo también con algún tipo de vandalización allí en las mediaciones de la cancha? Sí, sí, el tema de robos, el tema de robo de cables, el tema de robo de los implementos deportivos que sufrimos en el club y bueno, gracias a la familia del club, a los padres, a la colaboración de mucha gente, hemos salido adelante, así que estamos preparados. Creo que ser presidente de un club de barrio tiene que estar preparado para todo, tiene que estar preparado para todo, para un día como lo hicimos en pandemia, claro, en pandemia tuvimos que salir a cocinar para toda la gente porque se necesitaba eso y el club salió adelante con eso, con una olla popular más grande de Rosario y más en un club de barrio, abastecimos más de 1500 porciones de comida, entonces nosotros estábamos preparados para toda esta cosa, que te duelen, te duelen, porque teníamos que seguir avanzando en otras cosas, no de tenerlo honesto, pero bueno, vamos a seguir adelante. Sí, da la sensación, Germán, que parece el juego de la Oca, ¿viste? Porque uno hace cinco pasos para adelante y de repente, bueno, tiene que retroceder algunos casilleros, ¿no? Pero bueno, es así. Germán, Gaby, aguárdanos unos segunditos porque estamos en línea con Gabriel Grifa, que lo conocerás muy bien, muralista, la persona encargada de hacer este mural precioso allí de nuestro querido Rosarino, campeón del mundo. Le vamos a decir a Gabriel, lo demás lo podemos arreglar, me falta arreglar la nariz. Ah, bueno. A Gabriel que nos venga a ayudar a arreglar la nariz y la parte de la boca. Ya se lo estás diciendo vos. Porque lo demás lo arreglamos nosotros. Para que lo saludamos. ¿Cómo estás, Gabriel? Sí, Gabriel, estoy metiendo... Gracias por estar en Telefe Noticias, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya te pidieron un reclamo, ¿eh? Directamente. Ahí ya te pidió algunos retoquecitos el presidente del club. Sí, sí, Germán me escribió, bueno, esta tarde. Estuvimos hablando un poquito ya. Pero bueno, sí, enterado también de esta triste noticia, ¿no? Que está ocurriendo ahora con los murales. Claro. ¿Te imaginás ya cuándo vas a ir a retocarlo? ¿Ya pusieron fecha? Porque, bueno, Germán en esto demostró una actitud totalmente proactiva. Dijo, vamos para adelante rápido, olvidémonos de lo que pasó y pongámoslo a punto cuanto antes. ¿Ya tenés fecha para ir a arreglarlo? Mirá, la verdad que estoy con otros proyectos, sobrepasado de proyectos. Y esto ocurre así de la nada, sin pensarlo, obviamente. Yo pienso igual que Germán, que siempre hay que mirar para adelante, que uno es consciente que estas cosas pueden suceder. Yo sé que hago arte urbano, arte en la calle. Y, bueno, obviamente que nunca espero que ocurran estas cosas, pero lamentablemente ocurren. Y sí, siempre se le vamos a buscar la vuelta y seguramente lo vamos a restaurar porque, a ver, el Angelito representa muchas cosas para la mayoría de los argentinos, muchas cosas positivas para la mayoría de los argentinos. Y sobre todo para los chicos de Torito, que justamente tienen la imagen de alguien que nació ahí, que jugó en esas canchas, en ese barrio y que terminó siendo campeón del mundo. Entonces, hay que quedarse con las cosas lindas, yo siempre digo, no hay que mirar lo que ya se hizo, sino mirar para adelante. Claro. Gabriel, ¿cuántos murales tenés hecho en la ciudad de Rosario? ¿Tenés números? Mirá, la verdad muy poquitos. Tengo cuatro murales. Tengo, había hecho el Patón Bausa, a Espelito, a Fontana Rosa y a Fito Páez. Que, bueno, lamentablemente tengo que decir que antes de fin de año me habían vandalizado el mural de Fontana Rosa también. Por esa pasión que se vive en Rosario de los colores. Y ojalá que en algún momento no esté esa grieta y que realmente veamos las cosas de otra manera. No es folclore, claramente. Vandalizar murales que se hacen con tanto tiempo, con tanta dedicación, no es chistoso, no le causa gracia a nadie. No es una manera de quizás gozarlo al otro equipo por haber ganado o haber perdido. Eso está clarísimo. Gabriel, ¿qué sentiste apenas tuviste la novedad de lo que pasó hoy con el mural? ¿Cuál fue la primera sensación que te invadió? No, obviamente que tristeza. A ver, soy consciente que, como decía, que pueden pasar estas cosas. Pero bueno, siempre hay un baldazo de agua fría cuando, imaginate que temprano a la mañana empecé a ver las noticias y me fueron compartiendo todo este contenido. Pero bueno, como digo, hay que mirar para adelante, siempre se puede volver a hacer. Sé que es complicado en estos tiempos que estamos viviendo, pero hay mucha más gente que quiere progresar, quiere hacer las cosas bien en el país. Y por eso, digamos, hay que unirnos y seguir creando, seguir apostando al crecimiento. Bien. Te pregunto, Gabriela, ahí volvemos con Germán. Te pregunto, ¿hay alguna técnica especial para reparación de este tipo de murales? ¿Ya lo estuviste más o menos analizando cuánto tiempo de trabajo te puede llevar? Porque no es lo mismo que agarrar el lienzo, llamémosle, ¿no? A la pared en blanco que así, ¿no? Como está ahora. No, lamentablemente, tendría que verlo personalmente, no tuve todavía esa oportunidad. Tiene que ser el análisis, claro. El análisis es un mural que ya, como dijo Ger, lo habremos hecho hace cinco, cuatro años atrás seguramente, que ya necesitaba algunos retoques, hay que ver cómo está la condición de la pared. Obviamente que lo lógico sería ser algo más superador de lo que estaba, porque todo este tiempo pasó y, bueno, Angelito nos hizo salir campeón del mundo, es un campeón del mundo, entonces yo creo que la apuesta sería poder pintarlo con la camiseta argentina, con las tres estrellas y, bueno, que sirva para hacer un mural mucho más lindo del que estaba. Genial, genial. Germán, bueno, me imagino que estás escuchando atentamente. Germán, Gabriela, que están del otro lado. Nos da la impresión que Gabriel ya nos tira la primicia que va a ver algo distinto, que va a estar Angelito Di María y en el Torito, pero que se viene con una imagen totalmente renovada. O sea, no hay mal que por bien no venga. No, no, eso de Gabriel yo lo creo porque destacar de Gabriel lo persona que es, el momento que lo conocimos acá cuando vino a ofrecerse para hacer gratis el mural. Cuando nosotros recién arrancábamos en el club y Angelito venía pasando todas esas malas, entonces destacar la gran persona que es. Y sí, no me sorprende nada de Gabriel porque describe a Casildense que es. Bien, excelente. Bueno, ¿le vas a hacer algún pedido especial, Germán, en cuanto a lo que haya ido o lo dejamos totalmente en manos de Gabriel? No, ya me voy a sentar con Gabriel acá. Ah, se viene despedido me parece. Aparte nos debemos, hace mucho, creo que de aquella vez no nos volvimos a ver. Y vamos cruzando mensajes, pero bueno. Empezó a viajar, empezó a viajar, agarró vuelo, viste, de este mural le dio suerte. Claro, trae suerte. Hizo a Emiliano Sala, después hizo, bueno, hizo un montón de bausa también, quedó espectacular, todo lo que hace lo hizo muy lindo. Así que, bueno, a ustedes entonces el mensaje está que ahí nomás que por ahí salió todo bien. Ya nos vamos a juntar, ya nos vamos a juntar. De lo triste que estamos. Vamos a estar en contacto, seguramente. Dentro de lo que se está atravesando, bueno, queda claro que la predisposición es absoluta, tanto de Gabriel, muralista, hiper reconocido de la ciudad, como bueno, de las autoridades del Club El Torito, que quieran que este lugar vuelva a tener el esplendor que tiene siempre y avisarle, ¿no? A aquellas personas que se creen que hacen algo chistoso, que es algo folclórico, ¿no? Porque Central haya quedado eliminada de la Copa Libertadores. No, de ninguna manera puede llegar a ser el impulso, en este caso, para que este ídolo vuelva a quedar plasmado. Que no es un ídolo, esto lo destaco con ustedes, ¿no? No es un ídolo de Rosario Central, es un ídolo del país, ¿no? Eso es lo que yo quería aclarar. Nosotros hoy teníamos muchos chicos que son de Neubel, vamos a aclarar. Que están muy tristes hoy en el club, porque es el ídolo campeón del mundo, el ídolo del club. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros somos Club El Torito y nosotros estamos trascendiendo a una persona que venía con su bolsito y con su mamá en bicicleta a entrenar y llegó a lo más elite del mundo. Entonces, ese chico sueña todos los días de ser Angelito de María. Por eso lo vamos a arreglar de vuelta al mural y va a quedar lindo para que esa ilusión nunca se termine. Ese es el mensaje mío. Bien, Gabriel. Permiten decirle, está ahí como emocionado también Germán. Porque la verdad es que no solamente dañaron el rostro de Ángel, que es sin duda muy doloroso. Han dañado hasta el escudo del Torito. Esto también lo destacamos, porque a veces la imagen de la figura destacada es como que hace perder lo otro. Hasta el símbolo del Torito, lo que es el escudo con el toro, también fue dañado por estas personas que lo escribieron todo. Y Germán hoy me decía, lo vamos a arreglar, se nos está complicando un poco más con el rostro, porque obviamente el rostro de Ángel es más conflictivo, quizás solucionarlo sin conocimiento. Pero el escudo también es importante del club, es el símbolo también de este barrio. Y en ese sentido también hubo una intencionalidad de generar un daño a un club que reciba 600 chicos. 600 chicos que tienen una ilusión enorme, que tiene que ver con lo deportivo y con una mejor calidad de vida. Claro, Gaby, sí, completamente. Para cerrar con Gabriel, que está del otro lado. Bueno, compartís lo que decía recién Germán. Gabriel, con respecto a esto de que estamos hablando de una figura que no es hincha de Central, de Ñuble. Estamos hablando de una figura que es importantísima para todos los argentinos, ¿no? Totalmente, totalmente. Comparto eso, como dijo Ger. A ver, Ángel es un chico que todos creo que queremos ser Ángel. Y ya es un ícono y una persona que queda en la historia de nuestra cultura, de nuestro país. Y por eso yo creo que esta persona tiene que estar y no la tenemos que olvidar. Y bueno, estos gestos de un mural o de lo que sea que acompañen a los chicos, sobre todo, es fundamental. Entonces creo que hay que seguir eso, construyendo y nunca bajar los brazos. Porque de eso estamos creo que he hecho los argentinos, sobre todo. De remarla como se pueda. Gabriel Grifa, muralista, el encargado de hacer este hermoso mural de Ángel y Di María. Y que en los próximos días lo va a estar reparando, remodelando. Bueno, ya vamos a tener la primicia de lo que pasa ahí. Gracias, Gabriel, por estar con Telefe Noticias. Un abrazo. Abrazo, abrazo. Saludos. Hasta luego. Bueno, Gaby, Germán, nos despedimos allí desde las inmediaciones del Club El Torito. Compartimos las imágenes, Gaby, que fueron las malas. Pero bueno, nos quedamos con todas las buenas que acabamos de escuchar, ¿no? Sí, por supuesto. Germán, ¿querés decir algo más? Un mensaje para dar a los rosarinos en ese sentido. No, no, primero agradecerle a ustedes por a esta hora estar acá, venir como siempre. Y bueno, no, no, que tienen que identificarse. Nosotros lo identificamos con esto. Somos un club que la lucha todos los días, que tiene un sentido de pertenencia. Y bueno, que no, el daño no es solamente al club, sino a los chicos. En distintos partidos de fútbol, en distintos clubes que sean. Así que, bueno, agradecido por que vinieron. Y vamos a ir adelante, lo vamos a levantar cuando esté todo lindo esto. Los vamos a invitar que lo vengan a ver. Seguramente será una gran fiesta, me lo imagino. Estamos rodeados de niños acá, te digo, Belén, que quieren salir en cámara, como verán, que todos juegan, nenas, nenes, que están con la pelota todo el tiempo peloteando y jugando. Digo, también destacar esto, para las personas que hicieron este daño, a los que terminaron perjudicando son a los más chicos. A todos estos chicos que la verdad, que no entienden ni de ese folclore absurdo, ni de esos odios. Muy por el contrario, lo único que aman es el deporte. Y a la comunidad decirles, si pueden aportar datos respecto a las personas que hicieron este daño, también que los aporten. Que los aporten a Fiscalía, tenemos el video, se los observa, quizás los puedan reconocer, saben de quién se trata. Y sería un buen gesto decir, nos equivocamos, presentarse en Fiscalía como corresponde, decir, cometimos esto y queremos repararlo de alguna manera. Hacemos también esa invitación a la comunidad, que por supuesto siempre se compromete. Si ven en las imágenes y reconocen a algunos de estos sujetos, por favor, infórmenlo. Es importante que se sepa que esto no tiene que volver a pasar en la ciudad. Siempre hay tiempo para retractarse, Gaby, y exactamente, marcar un precedente para que esto no vuelva a ocurrir.